Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre Para aquellas personas que son amantes de la candela aromática Pues aquí tenemos a Doña Teresa de Jesús Soto Ella es de Visitoria Tastor Pues nos va a hablar sobre pues el uso de este tipo de candela Me imagino que cada una pues ha de tener Por decirlo así pues su significado Para qué se utiliza Pues ella nos va a explicar un poquito más Sobre este tipo de productos que ella elabora Y que están disponibles para usted A nivel televidente pues que le guste Sobre todo lo que son las candelas aromáticas Buenos días Buenos días, gracias por invitarme Estamos de nuevo aquí con ustedes Sí, nosotros en este historio elaboramos también bisutería Y aparte de eso también elaboramos Este, velas aromáticas Y también aparte jabones artesanal Pero hoy venimos a explicar Cómo se realizan Estas son las que tenemos aquí de muestra Estas son las velas aromáticas Se realizan con la que se llama parafina La parafina Los ingredientes son aceite aromático Que pueden ser de rosa De aroma de flores Aroma de aceite coco Diferentes tipos de lavanda Este, para mientras Es para ambientar Para tener un poquito más como de relax Un poquito más de tranquilidad Y estar uno tranquilo pues con su velita aromática Y este, para realizar esto Tenemos que utilizar una ollita de teflón Partimos la parafina en trocitos Entonces la echamos a fuego manso Fuego bajito, fuego manso como le llamamos Y entonces le vamos echando los colores Utilizamos también crayolas Las crayolas también podemos partirse De un color de la vela que nosotros queramos tener ¿Tiene que preguntar cada color? Cada color le vamos Si queremos combinar pues primero El poquito de parafina con el color que nosotros queremos Entonces le vamos echando esto Entonces después luego Ya estando ya disuelta Este es el frasco También tenemos moldes de silicón En los que también podemos realizar Por los tipos de forma Tenemos aquí estas de esas rosas Tenemos otros estilos que están allá Y también tenemos en vasitos de veladora Sí, en este estilo Estos son los colores que nosotros le decimos Echemos primero un color Y después echamos el otro tipo de color Con los crayolas También tenemos el aceite de coco Es uno de los aromas Que le podemos echar la parafina Mientras estamos Moviendo pues Moviendo con nuestros utensilios Y este procedimiento ¿Tarda o es un poco Digamos rápido para la elaboración? Es un poquito lento Por lo que tenemos que esperar a que se disuelva Y que no se nos pegue Y también hay que hacerlo también con tiempo Para la hora de que le vamos a echar el color y el aroma Ahora, en el caso de cuando Se está elaborando el tipo de utensilio que se utiliza para Pues cuando está disolviendo las mezclas Hay que estarlo removiendo ¿Cómo es esa procedencia? Una paleta o una cuchara de madera De madera o algo que verdaderamente Vaya a evitar que eso se pegue Y este es el pavilo El pavilo venimos nosotros Y lo enrollamos en un palito de madera Y este Y este, sí Y entonces Lo enrollamos en un palito de madera aquí Entonces lo dejamos así cruzado Y nosotros venimos y echamos la parafina Entonces ya queda aquí Pero primero esto se pasa por parafina Para que él quede así Porque a la hora de ya nosotros lo echamos Entonces él puede quedar de un lado para el otro Entonces esto para que ya quede firme Entonces así lo echamos Me imagino que también Digamos este producto Es por, digamos En ocasiones hay fechas donde Me imagino que hay mayor demanda Sí, también este Hacemos por encargo Que para el día de la madre Que para el día del padre O para bautizo Igual que como con la cosa Del jabón Porque también Igual de la misma Situación es la del jabón Solamente por encargo Con fecha Con tiempo Entonces nosotros tenemos Otro tipo de Molde De silicón Que va de acuerdo Con lo que necesito En el caso también De pues Nos decía que También tiene otro emprendimiento Paralelo pues A este tipo de productos Estamos hablando De la bisutería Coméntanos un poquito Sobre también Ese otro trabajo Que usted lleva a cabo Y que tanto pues digamos Le ha ido también En ese otro emprendimiento Sí, también realizamos Lo que es De bisutería Hacemos collares Con piedras naturales También piedras De imitación Perlas de imitación Y hacemos El jueguito De collar Con las Con las aretes Ahí tenemos Los aretes Tenemos las pulseras Con los aretes Y con Este material Acer inoxidable También tenemos Con hilo Hilo nylon Y lo Que llamamos Cola de ratón O sea Hay varios tipos Tipos de Materiales Con que nosotros Realizamos Nuestra bisutería Igual también Este Nosotros vendemos Por mayor Nos pueden llamar Y también realizamos Este Los pedidos Y para entrega Para cualquier tipo De evento Y a qué número La pueden contactar Tienen Redes sociales Para que pues Ahí puedan buscar Y ver toda esa Variedad de productos Que está Ofertando Pues en estos Emprendimientos Sí, tenemos Nuestra página De pay store Tenemos Instagram Tenemos Como este Facebook Y también Impartimos Talleres De bisutería Impartimos Para la primera Para la primera Este Como te diría yo Los que están Comenzando Y también Impartimos El taller De alambrismo Que es el que Realizamos Las pulseras De alambre Que le llaman De acero Material acero Inoxidable Y también Los aretes Y este De vez en cuando Nosotros Hacemos Al mes O cada Dos meses Realizamos Los talleres Ahora En este caso Digamos De los talleres Que tanto Me imagino Que son Jóvenes Las que más Se interesan Digamos Por aprender Estos tipos Estos tipos De productos O elaborar Estos tipos De collares Que de una U otra manera Puede estar En el sustento De la economía De cada familia Si Si Nosotros Nosotros Impartimos Esos talleres Y De vez en cuando Nosotros Para todo tipo De personas De nueve años Niños Hasta adultos Para cualquiera De madera De madera Viene todo tipo De material De madera Entonces La gente Le gusta Usted sabe Con los vestidos Abiertos Con sus collares Largos Que los aretes Entonces Que para ir al mar Que para el día De las madres También tenemos Los juegos De collares Aretes Pulseras Que son muy bonitos Es importante Este Digamos Ha dado Buenos resultados Ha ido creciendo ¿Cuánto tiempo Tienes Estar Emprendiendo Y ver Esos resultados Positivos Que ha venido Teniendo Bueno Ya Estamos Como Tegistol Tenemos Ya como Cuatro O cinco años Ya tenemos Ratito Pero Siempre Siempre Hemos estado Trabajando Aunque a veces Tenemos momentos Que nos detenemos Un poquito Por las circunstancias Pero Siempre Estamos Trabajando En el caso De las personas Que quieran Aprender Ser parte De estos talleres Tiene Algún costo Más o menos Esa fecha Específica Que Usted Brinda Esos talleres Para que Estén pendientes Y puedan Ser parte Digamos De esa Capacitación Sí Ellos Tienen Un costo De diez Dólares Diez Dólares Y son De dos A Son De dos A cinco Son Digamos Tres Horas Y en Ese Parte Les mostramos Lo básico Son Lo básico Y el Segundo Taller Ya viene Siendo El De Alambrismo Que Ya es Para trabajar En todo Tipo De Alambre Recuerden A los Televidentes Cómo La pueden Buscar En las Redes Sociales Sí Nos pueden Llamar A Nuestros Números El 8687 0199 Les estaremos Atendiendo Para nuestros Talleres Para nuestra Cuando quieren Hacer algún Pedido Y También para Aquellas Personas Que Quieren Emprender También Tenemos Por Mayor Para Que Comiencen A Trabajar Que Todo Se Tiene Que Hacer En Esta Vida A Como Sea Tenemos Que Trabajar Hacias Muchísimas Gracias Por Esas Diferentes Opciones Que Nos Ha Venido A Presentar Para Que Las Personas Que Quieran Aprender Y Emprender Tener Su Propio Negoce Nosotras Si Nos Vamos A A Una Pausa Reconocimientos Denuncias Quejas Y Sugerencias Envíelas A Canal Doce Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O Llámanos A Los Teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro Sitio Web www. Canal 12 Punto Com Punto Ni